Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de estudios económicos de Cibanco y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económico financieros en México y en el mundo. Y empezaré como siempre con los mercados, agosto recibió muy bien a las bolsas de valores del mundo, en Europa los incrementos generalizados fueron de alrededor del 2%, el índice Dow Jones subió 3% en la semana, el Standard & Poor's 2%, Nasdaq 3%, bueno, hasta la bolsa mexicana de valores tuvo un incremento de 2.5% que no veíamos hace mucho tiempo. También es de comentar que el oro ha subido en lo que va del año 35%, o sea, viene subiendo desde niveles de 1.400 dólares la onza y finalmente rompió la barrera psicológica de los 2.000 dólares. Realmente el oro es una especie de activo financiero de refugio cuando las cosas se ponen feas, y qué más feas que como se han puesto este año con la pandemia. Sin embargo, aquí sí dejaría yo una advertencia, me parece a mí que la gente que pretenda comprar oro pues ya estaría tarde para hacerlo. Esta película ya la vimos, la vimos hace 10 años, había tocado 2.000 dólares la onza cuando vino la crisis del 2008 y de repente las cosas se mejoraron y se volvió a bajar a 1.300, o sea, que la gente perdió pues cerca del 35, el 40% del valor de su inversión. Yo creo que ya el oro a 2.000 dólares la onza me parece que ya está demasiado adelantado a lo que pudiera ser, sobre todo porque la expectativa es que las cosas vayan a mejorar y no que vayan a empeorar. Pero bueno, ese es el panorama, el petróleo también cotizó a 42 dólares el barril, que era un precio que no veíamos desde el mes de febrero. No sé si quieras agregar algo, Jorge, a todo esto. Gracias, Manuel. Saludos al auditorio. Efectivamente, terminamos ya con los reportes del segundo trimestre económicos y corporativos. Ya nos dimos cuenta cuál fue el tamaño del golpe que nos dio en cerrar la economía. Y bueno, viene el tercer trimestre y estábamos un poco preocupados porque en julio se observó un fuerte rebrote del virus. La pandemia no está cerca de controlarse y empezaron a cerrar algunos sectores. Entonces esperábamos alguna debilidad o nos preocupaba que viniera alguna debilidad en los reportes económicos y esto no se dieron en la primera semana de agosto. Fueron buenos reportes en el sector manufacturero, tanto en Estados Unidos, Europa y China. Para el sector servicios, que tanto nos preocupa, también fueron positivos. Y bueno, esto creo que es lo que le ha dado cuerda al mercado. La preocupación principal está en el empleo. El empleo se dio, el reporte de empleo de julio de Estados Unidos, que fue mejor de lo que esperaba el mercado, pero sí muestra la dificultad para adelante de la recuperación. El mes pasado se recuperaron casi cuatro millones de empleo. En esta ocasión fueron 1.7 millones los recuperados. Y así va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque las empresas están cumpliendo con las demandas, aunque se está reactivando la economía, la demanda es menor y no van a poder absorber la cantidad de desempleo que se observó en abril, que fueron 20 millones los que perdió Estados Unidos de empleos, y apenas ha recuperado 9 millones de empleo. Entonces sí hay preocupación en el tema económico, pero fue por lo menos una buena noticia que saliera el tema positivo. Y por supuesto los riesgos en los geopolíticos que hay que podemos también mencionar. Pues sí, sí, la verdad que empezamos bien, pero hay temas pendientes que pueden tener efectos negativos. Por ejemplo, ya lo mencionaste, el crecimiento de las infecciones en Estados Unidos. Más de 70 mil personas diariamente se infectan. Bueno, pues eso sigue teniendo una luz roja muy, muy importante, porque esto finalmente puede hacer que la economía se empiece a recuperar, pero en forma mucho más, mucho más lenta. También tenemos los conflictos entre China y Estados Unidos que se siguen escalando, porque estas dos potencias están enfrentadas en muchísimos campos, en el campo de la tecnología, por Huawei, en el campo de la geopolítica, porque China quiere apoderarse de unas islas en el mar de China, porque no le pareció a Trump la ley de seguridad que impusieron los chinos en Hong Kong. En fin, están enfrentados prácticamente en todo. Y realmente si esto se sigue incrementando, pues no es buena noticia para ellos, pero tampoco es una buena noticia para el mundo. Y por último, pues yo todavía no acabo de entender en qué queda el paquete de apoyo fiscal, el segundo paquete de apoyo fiscal para los norteamericanos, que ya debería de haber quedado perfectamente listo, pero bueno, pues todavía faltan algunas cosas que implementar. O sea que con esto son los pendientes que teníamos la semana pasada y se siguen estando como pendientes para esta, ¿no? Sí, esto último que dices es muy importante. Esta preocupación de que sea más difícil la recuperación hacia adelante hace urgente estímulos por parte de la economía. No son estímulos en sí, sino son apoyos para darle un poco de aire, otra vez un margen de aire a la economía otros meses, tratando de acercarnos más a las vacunas, tratando de acercarnos más a la normalidad, para poder asegurar una recuperación. Y todo el mundo está poniendo atención en Estados Unidos, porque normalmente es el país que nos empuja a todos hacia salir de la crisis, ¿no? Así es. Me gustaría comentar que en México hubo una buena noticia, y digo, hay que comentarla porque hay muy pocas buenas noticias en nuestro país, pero sí que la producción de autos del mes de julio fue superior a la del mes de julio del 2019. Y yo creo que esto es una magnífica noticia porque quiere decir que, bueno, pues que ya esa actividad, cuando menos, se está empezando a desarrollar en forma normal o más normal que antes. Y otro dato que fue razonable fue la inflación del mes de julio, que salió en 0.66, nos lleva a una inflación acumulada en el año de 3.62. Yo creo que la inflación va a seguir subiendo. Es muy probable que suba en agosto todavía hasta niveles de 3.80, pero la mayor parte de los analistas piensa que puede regresar para cerrar en enero o diciembre sobre niveles de 3.50. Yo no sé cuáles sean tus estimaciones, Jorge. Sí, sí, nomás regresar un poco porque es muy importante esto que dices de la producción de autos. Es uno de los sectores más importantes de la economía mexicana, y recordemos que no fue considerada como esencial, como activa esencial. Entonces cerró prácticamente, observó caídas de 90% en abril y mayo. Y entonces el ver que ya tiene una recuperación quiere decir que podemos tener una buena expectativa de exportaciones para julio y ver si un rebote en la economía por ese lado. Por supuesto, el consumo de autos sigue muy, muy lastimado. Por ahí no va a venir. En cuanto a la estimación de la inflación, lo que nos preocupa, y decíamos desde el dato pasado, es que la inflación va a seguir aumentando en los siguientes meses por términos de estadística y por términos de aumentos en los precios de la gasolina. Quizás supere los 3.8. Entonces ya está muy descontada la baja en la tasa de interés por parte de Banquico. Entonces muy probablemente sí la baje en la próxima semana en su reunión de política monetaria otros 50 puntos base. Lo baje a 4.5%. Pero en la siguiente reunión de septiembre, creemos que ahí va a tener que tomar un... Va a tomar una pausa por este rebote de inflación. A ver si se ceden, si nomás es por dos meses y es temporal. O puede ser una preocupación porque se puede acercar al límite que tiene Banquico de 4%. Totalmente de acuerdo contigo, Jorge. A mí me gustaría invertir estos próximos cuatro minutos platicando un tema que me preocupa mucho. A mí me preocupa mucho que la deuda soberana de México pueda perder el grado de inversión. Yo no soy fatalista. Yo creo que las calificadoras nos van a dar oportunidad de seguir sobreviviendo con el grado de inversión todavía en el 2020. Pero si no rectificamos el rumbo, sobre todo del sector energético, la probabilidad de perder el grado de inversión es muy grande. Y te voy a decir cuál es mi preocupación. Los extranjeros que vinieron a México a invertir porque le tienen confianza siguen invertidos en pesos. Hay 1.8 billones de pesos invertidos en bonos del gobierno mexicano a distintos plazos, de los cuales los dueños son instituciones financieras del exterior que vinieron a buscar una mejor tasa de interés de la que tienen en su país. Sin embargo, uno de los requisitos importantes para que ellos puedan seguir en México, además de que los rendimientos sean atractivos, y aunque las tasas de interés hayan bajado, bueno, pues son mejor que cero, que es lo que obtendrían en su moneda de origen, un requisito fundamental es que la deuda en la que inviertan de cualquier país tiene que tener grado de inversión. Si la deuda pierde esa característica tan especial, ese premio que nos dan las calificadoras de decir, Palomita, la deuda mexicana es muy, muy buena y tiene grado de inversión. Si perdemos eso, una parte importante de estos fondos se iría en forma obligada, tendrían que vender los bonos, recibir los pesos y con esos pesos comprar sus dólares e irse. Y eso nos pondría de cabeza el tipo de cambio, le pegaría un golpe brutal a las tasas de interés. En fin, sería algo que podía descuadrar realmente las cuentas nacionales. Por eso creo que vale la pena oír a las calificadoras, pensar qué es lo que les preocupa y creo que sus preocupaciones son legítimas. De lo que más se quejan es de que el gobierno se esté empinando porque Pemex y Comisión Federal de Electricidad siguen teniendo pérdidas y siguen incrementando sus deudas. Y esas deudas al final las va a tener que pagar el gobierno federal, aunque no estén avaladas por él. Si las empresas quieren seguir sobreviviendo y financiándose, pues va a llegar un momento en que el gobierno federal es el que tenga que adquirir la deuda de Pemex y quizá también la de CFE. Y eso evidentemente va a poner al país en una condición financiera muy distinta a la que tenemos hoy. Entonces, ojalá y les hagan caso a las calificadoras y tengan un plan de negocios mucho más realista y más congruente. Petróleos al semestre lleva perdidos nuevamente 600 mil millones de pesos. Yo sé que hay una cantidad importante que es pérdida cambiaria, pero también trae un montón de pérdidas de operación. Y esto a pesar de las inyecciones que se le han hecho. Entonces, caramba, como que sí vale la pena frenarse, reflexionar, ver cómo se puede arreglar el tema, pero no me parecería justo que perdiéramos el grado de inversión que con tanto esfuerzo logramos conseguir. Creo que en el año 2002 y que nos ha abaratado los costos de financiamiento externo desde ese año hasta la fecha. Pero bueno, esa es mi opinión. No sé qué quieras agregar, mi querido Jorge. No, no, completamente de acuerdo contigo. Yo creo que deben tener un plan B y se debe de considerar ya, porque la idea que tienen es de ser relevante o priorizar toda la actividad energética, tanto en petróleos como en la electricidad por parte del gobierno, que sea manejada casi en su totalidad por el gobierno. Y esto en una situación de pocos recursos, pues puede ser que le saldría a mí, pero no le están saliendo bien las cosas. Tiene que buscar otras alternativas y no concentrarse solamente en una idea, porque hay este riesgo importante que se va a venir en los próximos años. Y bueno, la preocupación que tenemos es el mensaje que da el gobierno, decir que quizá incluso van a buscar una contrarreforma energética en la segunda mitad del sexenio, si las cosas se le complican. Entonces, concierto, concierto, lo hagan, porque eso se tomaría muy mal en los mercados financieros. Y ojalá replanteen el plan de negocios de petróleos mexicanos, porque hasta hoy ha resultado ser un hoyo negro. Correcto, es correcto. Pues se nos acabó el tiempo, Jorge. Te agradezco muchísimo, pero sobre todo les agradezco a todos ustedes que estén aquí, como todas las semanas, con nosotros en Milenio Mercados en Perspectiva. Nos veremos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, que tengan buena semana. Gracias. 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 Gracias.